Ese machetero que dice, vamos adelante, ese fue ese pecho. No, además le dio un bolco de juego. Y fue el hombre que hiciste lo dejo. Ese juego estaba 4 por 0, solo de Venezuela. Cualquiera, así les digo. Vamos a ver si en medio de tanta euforia, voy a decirles que... Aquí se van a premiar. Y bien rápido, por suerte. De verdad. El problema es... Bueno, tercera base de Cuba, segunda base de Cuba, Junisky-Gurriel. Junisky-Gurriel, lo que escuché. Están dando lo que están dando el todo para ellos. Bueno, tercera base de Cuba, Luis Yander la O. Luis Yander batió lo que quiso, de verdad. Y Julisky, bueno, dio el honrón cuando tenía que dar. Héctor Gómez, de República Dominicana, es el torpedero de todos estrellas. Leury García, de República Dominicana, es el jardinero izquierdo. El torpedero de todos estrellas. Rico Noel, de México, en el jardín central. Y el mejor jardinero central. Rico Noel, de Rico. Y lo están llamando. Hay equipos que ya se retiraron, ustedes lo saben. Dominicana, etc. Y aquí están los peloteros del Cuba y México. Es posible que de los puertorriqueños haya algunos, ¿no? Muy buen equipo México. Pero el todo estrella. Gran trabajo, Giovanni Torre, hoy no se puede olvidar. Elían Herrera, completa los jardines. Decía, no se puede olvidar el trabajo, Giovanni Torre. Libán Moinelo, Nín. Salió a las calles, apenas derriba aquí. Contra... Sí, Frederic se pega. Ahí sí, no hay duda, el mejor designado. Mejor designado, yo creo que... Y de verdad que yo daría dos distinciones más valiosos, los dos. Por mi madre que se vale, de verdad. Paulino como cárcel. Dominicano. Sí. Creo que le va faltando, bueno, además de los... De los pitchers, el primer avance, me parece. Terran Marín, el mejor abridor. Que relevó un momento y abrió un al otro. O sea, pero yo creo que el mejor derecho, sin duda. Fue el líder de los pitchers. En cuanto a promedio, y el único que acumuló 0,00 llegando a las nueve entradas. Casi llegando. Está ahora tres, cubano. El mejor relevista de Cuba. Sin duda, Héctor Mendoza, el mejor relevista, Héctor Mendoza. No hay duda tampoco. No, 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 sin duda. Una barbaridad. Tres salidas, un juego ganado y dos albaos. 0,00. Por mucho. Cuarto cubano en el todo de Estrella. Como es el llano. Realmente dieron un gran torneo, una gran batalla. Yo creo que tiene que sentirse contento, Benji Gil. Aquí viene Mendoza. Aquí llega Mendoza. Y Ginio Vélez, el presidente de la Federación Cubana. Todavía había quien decía que por qué vería Mendoza. Es barbaridad. Y va muy bien. Ese muchacho es para equipo cubo. Le dan a Benji Gil. El mejor manager, el mejor manager. Dependentemente de que Alfonso gane. Benji Gil ganó un juego cerrado. Hizo muchas jugadas. Cambió bien los pitchers. Se enfrentó hoy con una maquinaria. Que no le podía ganar realmente. Es verdad que hay que decir. Gracias, San Juan. Excelente. Muy justo. Y Alfonso, voy a decirles, movió los pitchers. Urqueola es un manager ganador. Alfonso Urqueola es un manager que gana por medio. Gana. Es ganador. Los muchachos hablan muy bien. Igual de Alfonso. Y movió sus piezas. Puede que usted no esté de acuerdo. Nosotros también en algún momento. Pero el pitchero lo movió. Creo que en estos dos últimos juegos magistrados. Cuando tenía que hacerlo. Benji Gil, un manager que dirigió en su liga. Ese juego chiquito. Con las jugadas que hizo. Gustó mucho el trabajo de Benji Gil. Manager extrovertido además. En la conferencia de prensa. Muy inteligente. Sí. Ya del primer día. En la primera conferencia habló muy bien de Cuba. De maravillas. De verdad. Creo que eso no. Siempre a uno le gusta. Ustedes tendrán muchas. Lucha. Creo que sí. Creo que Spread셨ora asumió el liderazgo. En el momento. En que tenía que haber un líder. Estuvo mal. anteriormente, pero en ese momento señores, Cepeda fue Cuba, es que si no no ganamos ese juego, si no no se llega a la final, en un juego que estaba 4 a 0, y hoy dio par de ahí también, y se revertió ese marcador de 4 a 0 para darle la victoria realmente en ese juego con Venezuela al equipo cubano, hay que ver lo que dijo Marcia de Venezuela, dijo, no, a mí me ganó Cepeda no había manera creo que justo, pues Frederick Cepeda el más valioso estaba entre él y Mendoza no hay duda de que la connotación del, no, no, Cepeda salió voy a decirles, en todos los diarios habidos y por haber bueno, para nosotros un reconocimiento bien grande para Héctor Mendoza creo que para nosotros hay dos más valiosos, junto a Cepeda Héctor Mendoza señores, dos salvados y una victoria van a premiar a los tomateros bueno, van a entregar el trofeo de segundo lugar a los tomateros la dirección de la dirección administrativa de los tomateros un gran evento les voy a decir con una acogida eso que les decía que les decía Modesto una acogida por parte de Puerto Rico muy buena una fiesta cultural también o sea, como se han juntado aquí cultura la música venezolana el merengue dominicano el mariachi mexicano la salsa esta boricua el son latino cubano y se juntaron también como parte de esta fusión de cultura caribeña unidos por algo que se llama béisbol la pelota esta pelota está en nuestra y creo que se ratifica cuando se luchó porque Cuba estuviera en la serie del Caribe se luchó ahí está el porqué y ahí está el trofeo para el equipo cubano y el abrazo de Benji cómo no y de allá van pues miren señores se empezó el año pasado y estos ya son campeones creo que se aprendió rápido la decisión que no quiere decir que esto vaya a ser siempre así aquí hubo mentiras no se pueden olvidar cosas que tenemos que mejorar lo que no podemos es ser ciegos no, no y este equipo ganó pero ese equipo podía haber sido mejor y ahí está pues ahí está Cuba los vegueros de Pinareño siéntanse felices porque se ganaron que este equipo se llame veguero sí, hay peloteros de toda Cuba pero representándonos como en todo lo demás a ese veguero de Pinareño ahí está el trofeo así y en la historia veguero de Pinareño de Pinareño gana la serie del carrillo pinareño siéntanse felices cubanos sintámonos felices todos todos por lo que ha pasado aquí histórico de verdad y que ha conmocionado para bien también el fútbol la presencia de Cuba esos muchachos luchando peleando ese es el veguero eso mismo Cuba en el corazón en el pecho lo han tenido esta victoria que de verdad la estamos disfrutando enorme bueno hacía falta realmente lo conversábamos hacía falta un triunfo en un evento que de verdad no 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 no